Te voy a enseñar un secreto para que cuando estás enmascarando un proyecto que queden los bordes perfectos. ¿Cómo vamos a hacer para que no nos ocurra esto? ¿Ves? Este borde está desparejo. Lo mejor que hay que hacer es tomar el barniz y le pones bien en el borde. Esto seca transparente, pero ¿qué hizo? Ya sé yo el espacio que queda entre la cinta y el bastidor o la superficie donde estás trabajando. Aplico la pintura. Me despreocupo ahora del borde porque va a quedar perfecto. Espero que seque. También para aplicar la pintura tuve que esperar a que seque el barniz que coloqué anteriormente. Fíjate cómo queda cuando retiramos la cinta. Perfecto, ¿no? Con esta otra terminación y vas a ver que de ahora en más vas a hacer esto cada vez que tengas que enmascarar.